la política, la estructura social, eso no es que no esté, pero lo propiamente epistemológico es la influencia del marco epistémico, no del marco social, es decir que la estructura a través de las conceptos del mundo que se han armado en esa estructura, o en una estructura en cambio, digamos, ojalá porque si no estamos juntos en esa estructura, pero digo, son las que son el campo de ideas, lo que se asimila al mecanismo de producción de la teoría, eso es lo primero, y lo segundo, lo que decís, está perfectamente bien a mi entender, eso estoy de acuerdo, que efectivamente hay momentos de investigación en que determinados problemas no se pueden plantear porque hay valores que no te lo permiten, y ahí está que el resultado está influido por los valores, no porque el procedimiento de toma de datos, ya no es decir, esté, digamos, marcado por el valor, sino porque, digamos, hay lo que Bachelard llamaba obstáculo epistemológico, hay determinadas creencias y determinadas miradas que pueden ser, que pueden haber sido válidas para determinados, para otros problemas psicológicos, pero que no son capaces de dar cuenta de una nueva problemática. Ejemplo claro, la psicología cognitiva clásica, computacional, que es hegemónica en el mundo contemporáneo. Esa psicología se ha planteado problemas desde sus valores y desde su concepción epistemológica y ontológica, y ha hecho muy buena investigación. Hoy nosotros no podemos hacer psicología ignorando la teoría de la memoria, ni podemos hacer psicología ignorando la necesidad de estrategia cognitiva que se la demos a los psicólogos. Pero para plantear el problema de cómo se transforman las ideas y los sistemas cognitivos fuera y dentro de la sala de clase, no me alcanza la psicología cognitiva, porque un psicólogo cognitivo no se puede plantear ese problema, porque el problema clave de un psicólogo cognitivo es dónde está el programa inicial. Ellos no estudian las transformaciones, estudian para atrás dónde está el origen de las representaciones que luego se enriquecerán en la historia. Entonces, ahí se nota claramente que hay preguntas que no te podés plantear, porque tu marco epistémico no te lo permite. Y esto ha pasado en la historia de la ciencia. Obviamente, los chinos, los chinos, decía García, porque hablemos de la gran ciencia, los chinos, que tenían una condición dialéctica del mundo, orgánica, el mundo era un gran organismo que se desarrollaba interactivamente, claramente avanzaron, entendieron la inercia mucho antes que el mundo occidental. Diez siglos, por lo menos, antes del mundo occidental. Porque como todo estaba en movimiento, era posible pensar en un movimiento continuo, que es lo que llamamos en la física de Newtonianá, movimiento y Galileaná antes, movimiento inercial. Pero como los chinos no podían pensar en algo que no se moviera, no podían desarrollar la matemática en la lógica. García explica muy bien esto. A mí es una condición extraordinaria. Ojalá lo le hiciera más a Roberto García. Ese es fantástico. Y lo mismo pasa en la psicología. Los problemas son posibles y otros no son posibles. Ahora vamos a ver esto en el caso de lo visible y lo invisible. Bueno, te vamos a estar con tu constitución. Es muy bueno. Otro compañero. Y así sigo avanzando. Acá. Yo más bien te quisiera hacer un comentario y escuchar tu punto de vista o no. Y es en relación a lo que mencionabas de la teoría vigosquiana. Fíjate que en una charla con un grupo de investigadores, además personas muy jóvenes de la Universidad de Girona, del grupo que te comentaba que encabeza este banditazo y subir otras personas, la discusión sobre la teoría vigosquiana era precisamente que en el mundo occidental, este aparente redescubrimiento de Vigosky, pues es un descubrimiento donde ese núcleo esencial de la teoría vigosquiana que tú ya mencionabas, ligado al materialismo dialéctico, a un enfoque que busca ser histórico, cultural, a una cierta concepción, ¿verdad? De la vida y de la sociedad, pues llega al mundo occidental y muchos de los autores que trabajan aparentemente desde la mirada vigosquiana, pues han pretendido hacerlo desde miradas pretendidamente a políticas que no hacen un estudio desde el estudio, desde lo histórico, donde no se profundiza a veces en contexto, en lo que supone la cultura, etcétera, ¿verdad? Y entonces ellos decían que finalmente lo que nos ha llegado y la manera que se entiende a Vigosky, me gustó la manera en que lo mencionaban, es un Vigosky descafeinado, ¿verdad? Es ya un Vigosky descafeinado y que en ese sentido que tanto realmente se puede decir que se está pegando la investigación actual verdaderamente a las tesis de una psicología pues que se ha recuperado pues sesgada, mutilada de aspectos nucleares y centrales en la teoría y que probablemente esto pues sucede, sucede con muchos otros autores donde pues toda la mirada y la epistemología esencial pues queda de lado y solo se recuperan algunas categorías y solo se recupera la mirada de los métodos, pues también parcialmente y desde una mirada muy instrumentalista, ¿no? Porque la preocupación también es descansar solo en la metodología para buscar esa pretendida legitimación y objetividad. No sé tú qué pensarías al respecto. Lo último que dijiste, lo vamos a plantear acá adentro, pero yo de Vigosky, yo estoy totalmente de acuerdo, no es el único autor, es lo que Ian Balsinger llama The Guided Science, The Social Guided Science, la ciencia guiada socialmente, la ciencia, la lectura de los autores y la utilización de los autores en los contextos sociopolíticos, lo que se llama hoy en la historia de la ciencia la recepción, la recepción de los autores en un campo determinado, evalúa ciertos aspectos, desecha a otros, enfatiza y bueno, yo debo decir y seguramente muchos que están acá no en el campo educativo, que la lectura que hace Rogoff y que hace Liv, que hacen los autores y la psicología discursiva, pero la psicología con texturistas norteamericanas que tienen un uso relativamente importante y yo creo que es válido para el campo educativo, descansan en una lectura falsa de Vigosky, totalmente distorsionada. Para Rogoff y ellos y los demás, lo que hay que eliminar de Vigosky es la dialéctica, porque la dialéctica supone, según ellos, dos mundos separados, que es el mundo interno y el mundo de la sociedad. Y que entonces Vigosky, a pesar de todo lo que intentó hacer, siempre fracasó en el fondo, porque no pudo dejar de pensar en un dualismo entre lo interno, lo inter y lo intra. Para ellos es un dualismo. ¿Y cómo se rompe eso? Con la teoría de la participación, con la teoría de la participación colaborativa, con la idea de que los individuos se meten en un grupo de trabajo de aprendizaje, pero se elimina la subjetividad de los alumnos. ¿Por qué? O de los estudiantes. ¿Por qué? Porque la idea de fondo es que no hay una dialéctica entre lo externo y lo interno, entre lo inter y lo intra. El corazón de la teoría de Vigosky es la dialéctica entre lo interno y lo externo. La idea es que ninguna apropiación de una herramienta cultural es pasiva, sino que implica una transformación de la propia herramienta, por ejemplo, el pasaje del lenguaje del sujeto y el predicador, la ausencia del sujeto en el lenguaje interno. No voy a meterme en eso. Pero digo, también los contextualistas que aparecen en muchos lugares de América Latina como los vigosquianos legítimos, yo considero que, independientemente de que su obra sea de gran valor empírico, no estoy discutiendo eso, su lectura de Vigosky es una lectura sesgada y esa lectura tiene que ver con haber eliminado el marxismo. Lo que de marxismo tiene es la obra de Vigosky. No de marxismo político, sino de la metodología dialéctica sin la cual creo que la obra de Vigosky es completamente inentendible, a mí es modesto entender. Después los voy a pasar a un artículo que yo escribí, perdón la pedantería, pero digo, que se llama La dialéctica o un instrumento indispensable en la obra de Vigosky. Un artículo que vive hace unos años, dos años, tres, que bueno, es una polémica con Rogoff y además una realidad modesta, bueno, uno que es periodista al lado de ellos, pero digo, ese punto me parece que es interesante para discutir. No se rían, si a mí me preguntan qué soy, yo contesto un periodista, periodista de la psicología. No soy más que eso, ¿no? Bueno, entonces, pasemos a los puntos que se llaman, cuando yo hablo de ciclo metodológico, estoy hablando de algo muy complejo, que se lo debo en parte a Rolando García y en parte al psicólogo viviente más importante, Puerto Bruna, que es Ian Palsinger. Es un teórico de la psicología cultural de una extraordinaria productividad. Y que es que da, puesto en carrera, en curso, la idea de ciclo metodológico. La tesis de que hay una concatenación, una concatenación entre este marco epistémico que él le llama axiomas, conocido del mundo, teorías, métodos, fenómenos, fenómenos y luego el mundo metido. Eso que no es ideal, sino que es cíclico, lleva, por ejemplo, a cuestionar la idea que todavía se debatía en una facultad de psicología, si somos cuantitativos o cualitativos. Es una discusión estúpida. Porque el problema no es el método en sí. Nadie puede comparar las virtudes o bondades del método cualitativo del método cualitativo. Cada método es pertinente según el problema que se plantea el investigador, según su marco conceptual, según la teoría que está construyendo. Hay una relación de verticalidad. Cada método vale en función de una cadena de engases entre los componentes de la investigación. Por eso acá no se habla de métodos, sino de ciclo metodológico, que es un ciclo epistémico de vínculos. Métodos específicos juegan un lugar, pero no se puede separar el método de investigación de las teorías que ustedes quieren construir, o de las hipótesis. No se puede separar. Por eso el cientificismo es justamente, y el positivismo es tomar los métodos como si fueran los autores únicos de la ciencia. Quien sigue un método, hace ciencia, y la respuesta es no. No. Eso es positivismo puro. No hay ciencia con método solo. El método es un momento de la creación científica. Un científico es un artista, es un creador de teoría, que imagina lo que no está dado el mundo. Es más cercano a Leonardo, que al tipo que con la computadora hace, no es que esté mal usar la computadora, no es que esté mal simular, no es que esté mal usar estadística, pero creer que la estadística es el instrumento de la psicología por excelencia y que las variables nos van a dar, el uso de variables dependientes e independientes, la experimentación psicológica nos va a dar la clave, es un error, porque no es que eso no sirva, sino que depende para investigar qué cosa. Ese es el problema. El problema es el ciclo metodológico donde se recortan los problemas, y es a la luz de los recortes y las articulaciones de lo que se va a mover visible, que un método es pertinente o no, u otro no es pertinente. Entonces, es otra perspectiva que estoy yo tratando de dar, lo cual no subestima la investigación experimental, porque vale para estudiar ciertas cuestiones, no subestima la relación de variables dependientes e independientes, pero hay investigación donde no hay. Yo, en investigación psicológica con niños, no uso la palabra variables dependientes e independientes, porque carece por completo de sentido. Porque mi problema es cómo el niño interpreta a la sociedad, no cómo la sociedad lo hace niño. Claro que la sociedad lo constituye, pero mi problema es cómo el niño lo interpreta, y ahí no hay variables dependientes e independientes, porque la sociedad no determina la cabeza del chico ni la biología tampoco. Entonces, disculpe, soy muy duro, y probablemente caricaturesco, caricatural, en lo que digo, pero es el presupuesto para discutir estos puntos que vienen ahora. Entonces, primero lo visible y lo invisible. Esto se lo debemos a Foucault. Foucault siempre en su obra hablaba de la invisibilidad y la visibilidad del mundo que dependía de los marcos que él llamaba episteme. Bueno, voy a leer algo que es muy conocido por ustedes, que es casi dubio. Hay problemas que se pueden pensar y otros que no se pueden pensar, como acabo de decir antes. Depende de las creencias sociales y políticas de los investigadores. Los valores que forman parte de determinadas perspectivas epistemológicas y ontológicas, o de los marcos epistémicos, como hemos mencionado, hacen visible o invisibles ciertos aspectos de los fenómenos psicológicos. Sin duda, una valoración positiva del control de los comportamientos humanos, acá suena, lleva a concebir el objeto de la investigación y a recortar los problemas en términos de la relación estímulo-respuesta, en el plano excluyente del comportamiento. No tiene sentido desde tales intereses el preguntarse cómo cada individuo da sentido a las condiciones de su existencia. Por otro lado, una concepción individualista, asociada a un marco epistémico de decisión entre individuo y sociedad, o cultur y naturaleza, o lo interno y lo externo, conduce a focalizar la investigación sobre factores que involucran a individuos considerados en aislamiento respecto al mundo social y cultural. Muchos psicólogos piensan sus objetos de investigación en el desarrollo en términos de procesos que se cumplen en el interior del aparato mental, sea el procesamiento de la información o la elaboración solitaria del sistema de conocimiento en muchos de los pialletianos que hemos conocido yo mismo en alguna época en mi vida. En el caso de la psicología social-cognitiva no hay modo de pensar al individuo sino como un procesador activo de información cuya organización guía la acción y que la sociedad cega, pero que la psicología social se basa finalmente en el aparato individual. La heurística va a producir una serie de cegos de cómo el individuo interpreta el entorno. En el modo que estos psicólogos sociales precisan las actitudes, el sentido común o las creencias están fuertemente condicionadas por los valores del individualismo y Bigoggi por su lado formuló sus propias preguntas de investigación en términos de cómo se produce la apropiación individual de los instrumentos culturales, justamente teniendo en cuenta los valores que caracterizan al hombre nuevo. Un caso curioso que nunca se ha dicho es el de Piaget. Piaget escribió un libro que para mi juicio es quizá el mejor libro que escribió, que se llama El juicio moral del niño, que luego su orientación lógica, pero emergentemente ilogio-matemática, dejó en el olvido y él mismo despreció. Pero ese libro es extraordinario desde este punto de vista, porque muestra cómo los valores embarcaron la teoría psicológica de Piaget sobre el juicio moral del niño. Piaget era un potestante por esa época, estoy hablando del 1932. Piaget era un potestante progresista, a mí se había formado parte de los suizos raros. Suiza es un país conservador porque solamente hacen relojes. Hacen relojes. Hacen chocolate, hacen relojes. La estatua de Rousseau, que fue la guerra de Rousseau, está escondida en el puerto, así que no se vea a simple vista, Ginebra. Es una broma, todo esto existe. Pero, digo, Piaget era potestante, había sido después de Jovesero, se hizo ateo, pero fue potestante, y dio un potestantismo a la Suiza, que era un potestantismo ligado a una concepción según la cual Dios estaba en el sujeto. No había un Dios trascendente, sino que era un Dios inmanente, el Dios en el que Piaget y sus colegas creían en esa época. El potestantismo suizo era un potestantismo muy ligado a la filosofía de Kant. ¿Qué valores usó Piaget para pensar a los pibes? El juicio moral de los pibes. Digo, pibes no sean los chavos. La idea de norma, la idea de coherencia, la idea de bienestar, de un bienestar colectivo, lo que no te hacen a ti, lo que otro no te hacen a ti, no debes tú hacerse a otro, la famosa máxima de la crítica de la sonprática kantiana. Piaget creyó que la moral consistía básicamente en la adecuación a las normas, a las normas universales de comportamiento. Es una visión normativista de la ética que no está ni mal ni bien, pero depende de esa versión la ligada a los valores religiosos de Piaget. Luego, la investigación psicológica se dedicó exactamente a eso. Y todavía, los pospialeteados actuales que son muy valiosos, como Turi en Estados Unidos, Cecilia Weinrich, recién gente que incluso trabaja con algunos mecanos míos, ellos siguen pensando a la moral en términos de normas. No es que este mal y está bien, pero se les hizo visible solo el lado normativo de la ética. Pero hay una ética aristotérica, que es la ética de las virtudes. Las personas se evalúan moralmente según que crean crean en determinados valores que tienen que ver con la solidaridad, o con la creatividad, o con ser cuidadoso del otro, los valores comunitarios. Toda esa ética no tiene nada que ver con la kantiana. Pero entonces, el psicólogo elige una ética para investigar a los chicos. Entonces, los chicos de Piaget tienen niveles de heteronomía y autonomía. Este es un estudio fantástico de Piaget que hay que retomarlo en contra de Colbert y todos los estruberistas posteriores. Pero está marcado por los valores, están orientados por los valores religiosos. Así que Piaget no vio todo, a todos les pasa lo mismo. Piaget no es más que un señor cualquiera. La Comisión del Mundo te permite hacer visible una parte, un sector. Nadie en la filosofía ha podido hasta ahora mostrar que la teoría de las virtudes es menos validosa que la teoría kantiana. Es toda una polémica y resuelta e irresoluble probablemente en filosofía acerca de las teorías morales. Pero no importa. Alguna agarrás en función de los valores en los que crees y luego vas a investigar a los chicos desde ahí. Esto es muy claro. En el inicio mismo de la investigación psicológica está presente esa tesis altruista centrada en las obligaciones completas con los semejantes que es la que Piaget evaluó los juicios de los chicos. Perdón. La propia idea de equilibrio tomada en la biología que fue una obsesión de Piaget hasta final de su vida. Permió, yo creo, todo el trabajo de Piagetiano. Esa obsesión para mostrar el equilibrio. Inclusive yo todavía no la veo como un valor. La veo como una idea. Yo te estoy tratando de mostrar muy groseramente valores. Pero es verdad lo que vos decís. El plano madre de las ideas. La idea de equilibrio y equilibrio, que tiene también un origen en cierto sentido religioso. Y te doy la razón. Porque la novela Piagetiana de la adolescencia, la novela que le escribió, un adolescente, una historia muy parecida a la de él, Vygotsky sin que nadie lo ha dicho a esto. Vygotsky muere de tuberculosis. Piaget enferma de casi tuberculosis. Lo que pasa es que los suizos tenían hoteles a 4.000 metros de altura y se acababa y se liquidaba. Mientras que el pobre Vygotsky vivía en la planicia rusa y muere. A la misma edad casi que Piaget, tuvo la misma enfermedad muy parecida. Y uno murió y el otro salió viticoleando. Y escribe la novela romántica adolescente donde aparece la teoría de la equilibración que luego desarrolló muchos años después. Ahora, es clarito que esa idea de la equilibración del pensamiento que lo siguió hasta que García le hizo cambiar la posición. Es la idea de que la equilibración es inmanente. Eso tiene que ver con el dios protestante. Hay un dios subjetivo. Entonces también hay un conocimiento que va por adentro. Cada vez que vos conoces, tendés a conocer mejor. Hay una tendencia a incrementar el equilibrio. Esta es la tesis piagetiana. Y está quizá ligada también. Es interesante tu agregado, tu añadido. Digo, quizá tenga que ver con la profunda creencia religiosa. El padre era un pastor. El padre era un pastor. Bueno, toda la historia. Pero es interesante porque uno siempre creyó que los científicos son tipos que de repente se le ocurre una idea y hacen ciencia. Pero miren, en un momento, si usted lee la vida de Newton, verá cómo la física que él construyó fue sólo posible por el anglicanismo en el cual él creía. ¿Por qué? Porque el anglicanismo proponía un dios creador del mundo que no participaba más. No era como nosotros, los católicos. Bueno, yo no soy católico, pero fui. ¿Qué tal la gracia? Ahí no hay nada. El mundo, el dios creó y le mete leyes. Luego, es obligación de los hombres conocer la ciencia, porque con la ciencia conocen las leyes, lo que se llama la ley natural. Y gracias a la ley natural pudo ser posible la física de Newton. Es un marco epistémico dentro del cual surge la física de Newton. Hasta se leía en los púlpitos de las iglesias. Cosa que es inimaginable. A pesar de que un orgullo sea un poco más pobrecita que los anteriores, no creo que el árbitro se lea en el púlpito de una iglesia. Pero en la iglesia donde se leían pedazos de los principios de Newton. Profundamente religioso y alquimista. Alquimista y mal hombre. Mal hombre, defraudador, un tipo muy jodido. Es una sonida. Ay, tú eres terrible eso de Newton. Porque les aprendí de García. Estudiante por García. Punto uno. Nos dicen que hay algunas preguntas de los colegas de la sede, que están siguiendo la conferencia por internet. De hecho, tenemos tres preguntas. ¿Cuál es su opinión respecto al rol del psicólogo educativo como investigador educativo? ¿Leo las tres? Pues lee las tres, yo creo. O las contestas ahorita o al final haces un comentario. Tal vez en el momento que sea pertinente. Muy bien. ¿Hay algún cambio respecto a los valores base que orientan el desarrollo de esos...